Cuando quiera, Richard Me acompaña Calicho Oye Calicho Vamos y mirá a Pocotín al escenario Pocotín, a bailar, a bailar Pocotín, un ratito al escenario, maestro Ok, hola, sí, hola Pocotín, por favor Reemplazo al Chico Rack Oye He sembrado, he sembrado una rosa ¿Cómo dice? En el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón Va creciendo por fumar y fraganciosa Esa rosa eres tú Bolivia Ahí Esa rosa eres tú, mi amor Oye Oye, Richard Arriba la República de Bolivia Oye 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 Guerrero Guerrero de la cumbia Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta señorita me caso yo ¡Hueba! ¡Sácale la piel! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pero diez! ¡Cómo dice! ¡Muy bien! ¡Oye! Muchachita, no seas celosa que el amor es así Así como tú me quieres, tú también me quieres igual Muchachita, no seas celosa que el amor es así Así como tú me quieres, tú también me quieres igual Para mi sueño baila contenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Para mi sueño baila contenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies ¡Oye! ¡Rico! ¡Sabor! ¡Oye, qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Acolito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Go, go, go! ¡Go, go! ¡Vaya, qué buena! ¡Sabor! ¡Con amor! ¡Eh, pa! ¡Eh, eh, cumbia! ¡Viva la vida! Es una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrirá mi corazón Con tus tontos caprichitos ¡Eh, eh, eh! ¡Se viene Galicho! ¡Aten que se vaya! ¡Se viene Galicho! ¿Al rato? Yo me quedo No seas maldita Oye, caprichosa ¿Qué estás acabando con mi corazón? No seas maldita Oye, caprichosa ¿Qué estás acabando con mi corazón? No seas maldita Oye, caprichosa ¿Qué estás acabando con mi corazón? No seas maldita Oye, caprichosa ¿Qué estás acabando con mi corazón? Señoras y señores Estamos gozando la cumbia el día de hoy Con la gente linda de Bajo Flores Con cariño Hoy en Agolino ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! ¡Qué buena, qué buena! Vamos a Agustino Vamos a Chinclayo Buena, Evelina, Agolino ¡Oye! A los bosques me interno yo A llorar mi soledad Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando ¡Eh! 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 ¡Eh Querida me duele más y más En la distancia te quiero más En la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás ¡Combia! ¡Oye, qué buena, mamita! Con sabor y sabrosura Galicho, oye, Galicho Buen ahí, sabrosura Ahí, con cariño Guerrero de la dubia Vaya, pastor ¡Aje, flores! ¡Ahora qué bonita canción, señoras y señores! Cantando aquí está La oficia importante del escenario Mi amigo Grisio Pastor ¡Bolivia, Bolivia, Bolivia! ¡Ahí, ahí! ¡Cómo es que buena! ¡Oh! ¡Qué bonita canción! ¡Oye! ¡Bolivia y Perú juntos! ¡Díselo, díselo! ¡Loguerero de la copia en el escenario! ¡Toda para aquí ya! ¡El día de su doméstico! ¡Primer añito! ¡Ever, Inherio, papis! 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 ¡Bailar con el sang! ¡Llévala! ¡Uh! ¡Ever, Inherio! ¡Buenas! ¡Vamos a ver! ¡Oye, Inherio, rompeme los cueros! Oye, timbalero, rompeme los cueros Vamos al chiclayo, Nardo Vamos al chiclayo ¡Uepa! ¡Oye, que rico! ¡Sabrosura! ¡Esa que, esa que, esa que me está mirando! ¡Ella no puedo más! ¡Vecida la cumbia para bailar con el sá! ¡Vecida la cumbia para bailar con el sá! ¡La, la, 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 la...